¿Cuál es esto? El pelicón La carrera en Derrito, por señores, ¿qué es esto? ¡Puesto! Viene siendo Filemón Chanate Dos cuadras puestas, cuadras siete, cuadra marcos Para este gran compromiso, ahí tenemos el tremendo Chanate Pasando aquí por el sonido, montando el tremendo Picudo Dos jockeys de respeto por toda la región de Texas, señores Que vienen a arriesgarse la vida en diez segundos, cinco segundos puestos ¡Sale borrado! ¡Sale borrado! Hay una fricera ¡Solete! ¡Hey! ¡Solete! ¡Es que no poden ir! ¡Solete! No, no, que le puse, que le puse. Tíralo, cabrón. ¡Eh! 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 ¡Ahí estamos ya los cabeceros puertas y ventanas, señores! ¡Vámonos con la bonita carrera que te está dando! el carril Derrington Park señores en 200 y 300 yardas ahí vienen, vienen vienen con todo señores amacizándonos en esta carrera señores dos caballos, dos yogis ahí rifándose la vida, algo lo mejor le guste señores esto en esta carrera lo bajaron por Sonora venía del estado de Texas un nuevo cuarto de milla se estableció en agua prieta y después de varios meses ya lo metían a las puertas Llegó un caballo a la cuadra cuaco de prieto pelaje el billón en poco tiempo lo preparó pa'l combate el orgullo de agua prieta presentamos al chanate Fue contra cuadra Gallardo a una yegua le jugaba el chanate con los socios ese día se presentaba la ganó sin mucho esfuerzo y él así se destapaba él miró por el recreo les otorgaba ventaja pero el chanate en la tierra no necesito la faja se le vino por delante desde que abrieron la caja de arriba agua prieta sonora cien metros en Hermosillo que carrera tan cerrada era una eliminatoria por un suspiro ganaba al artista y al escuincle también al pata de lana clasificó a la final el chanate fue primero después boquete a la troya otra de cuadra el recreo y al indio de Bustamante le ganaba su dinero trajeron a la jimena llegó a de empalme sonó